El biochar o biocarbon es un tipo de carbón vegetal muy fino y poroso. Se elabora mediante pirólisis. Primero tenemos que diferenciar qué es la pirólisis de qué es la combustión. Si ustedes tienen una fogata, por ejemplo, el proceso de quemar la madera es combustión, porque se utiliza oxígeno, se pierde mucho carbón en forma de CO2 y en realidad te queda muy poco carbón. En cambio, si tú haces biochar o biocarbon, se hace por medio de pirólisis, el cual es un método en el que básicamente estás cocinando la biomasa vegetal en muy poca presencia o en casi nula presencia de oxígeno, a diferencia de la combustión. Después del proceso de pirólisis, el cual les voy a mostrar a continuación, se crea este carbón negro, este biochar. ¿Qué es lo que pasa? Este biochar es químico y biológicamente inerte, a lo que me refiero es que en el tiempo no se va a pudrir, sino que se va a conservar en el suelo. El biochar tiene cargas negativas y la mayoría de nutrientes en el suelo positivas, por lo que el biochar atrae los nutrientes y los retiene, funcionando como una gran esponja de nutrientes. En el agro eso se llama capacidad de intercambio cationico, por lo que el biochar tiene una gran capacidad de intercambio cationico, o sea de atraer cationes, que son los nutrientes. Aparte que el biochar es un material súper poroso, tiene micro y macro poros, por lo que los microorganismos lo utilizan como hábitat, por así decirlo. Entonces, el biochar es un elemento inerte, cargado de microorganismos benéficos para el suelo y nutrientes. Soy Andrea Naya y en este video, junto con mi compañero Bertil Campana, el cual tiene mucho tiempo en experiencia en el biochar, les voy a enseñar a cómo hacer un biochar de inicio a fin. El método de aplicar es el método con tiki o de cono invertido. Les recomiendo que vean el video hasta el final, puesto que cada paso es importante para tener un biochar exitoso y de alta calidad. Antes de seguir con el video, les contaré la breve historia del biochar. El biochar se inspiró en el descubrimiento de la tierra preta, la cual se encuentra en sitios precolombinos de la cuenca del Amazonas. Las comunidades amazónicas de aquella época fueron las que se encargaron de producir esa tierra, llamada preta, aproximadamente 450 años antes de Cristo y 1000 años después de Cristo, que básicamente se hizo agregando biochar al suelo, residuos, vegetales, huesos y estiércoles. Era, por así decirlo, un menjunje en el suelo. La profundidad de la tierra preta puede alcanzar hasta los 2 metros. Según los agricultores de la Amazonía, la productividad es muchísimo mayor que en los suelos aledaños. Ahora entraré a la parte de cómo hacer biochar. Lo primero a saber son los materiales. Debemos usar plantas leñosas, secas, como por ejemplo, restos de tala de árboles, plantones leñosos, malezas leñosas, ramas podadas, etc. Lo que sí debemos evitar son los combustibles que liberen toxinas, como por ejemplo madera tratada, basura, papel con tinta. Y también muy importante es secar la biomasa completamente antes de cocinarla. Tiene que estar completamente seca antes de utilizarla. Y bueno, como consejo para ayudar al medio ambiente es no comprar maderas. Es mejor nosotros obtener nuestra madera de algún árbol caído, de restos secos, etc. El otro material que debemos de tener es una pirámide de acero invertida, de preferencia de 2 metros de diámetro y 1 metro de profundidad. Las escalas pueden variar, pero siempre tienen que ser en relación de 2 a 1. Ahora pasamos a hacer un hoyo de entre 15 a 20 centímetros para después acomodar el cono invertido. Esto con la finalidad de que el oxígeno no entre ni salga del cono. Ahora vamos aplicando la biomasa seca al cono invertido. Más o menos tienen que llenar la mitad del cono o un tercio al inicio. Pasamos a prender la biomasa seca. Acá lo prendimos con ayuda de alcohol. Si te va gustando el video hasta ahora, te invito a que des like y que te suscribas. Es muy importante que tengan biomasa seca al costado de la fogata. Esto para que conforme ven que el material se está tornando negro, o sea se está carbonizando, pongan más biomasa encima. Y así constantemente. Puse esta imagen para que se entienda un poco mejor el proceso. El oxígeno alimenta el fuego. El oxígeno no pasa por esta misma capa de fuego. El material seco funciona como combustible y de ahí se genera lo que es el biochar que está abajo. Por ende es que cada vez que se carboniza el material vegetal seco, se debe echar más y más material seco encima. Conforme se ve que el fuego toma fuerza y carboniza la biomasa, debemos ir golpeando estos troncos para dividir el carbón en trozos más pequeños. Va a haber un punto que ya no vamos a tener espacio para tirar más material seco. Esto es cuando ya el biochar ha acabado y ya se creó el biocarbono, como podemos ver en este video. Es de suma importancia que a la hora que el biocarbono está al tope de la pirámide invertida tiremos agua. Esto con dos fines. El primero es evitar que siga el fuego y el calor para evitar que se formen cenizas, ya que lo que queremos es biochar, no cenizas. Y el segundo es que el choque térmico con agua fría va a hacer que el biochar se expanda. Se expanda y se creen los macro y microporos. De ahí van a ver que queda seco, pero siempre en el fondo puede seguir estando caliente. Así que lo que vamos a hacer es llenar el agua a tope. Y dejándola ahí hasta que por abajo escurra todo el agua. Una vez escurrido, ya tenemos nuestro biocarbono, que es este, el biochar. Podríamos decir que ya tenemos el biochar hecho, pero no es del todo cierto. Puesto que como yo les dije, el biochar o biocarbono es un elemento inerte. Entonces, ¿dónde está la parte bio? ¿Dónde está la parte video? Antes de aplicarlo al suelo tenemos que activarlo. A lo que me refiero con activar es que se llene de microorganismos benéficos el biochar. Es decir, que los microporos se llenen de microorganismos benéficos. Hay muchas formas de activar el biochar, pero la que yo recomiendo es con abonos líquidos. Ya que de esa forma el líquido va a penetrar cada poro del biochar. En mi caso utilizo lixiviado de compost. Riego mi compost y el lixiviado lo recolecto en un balde. Después, ese balde con lixiviado, pongo el biochar y lo dejo ahí dos días. Hay otras personas que convienen el biochar con abono seco, como estirar con ledes o compost. Pero yo no lo recomiendo puesto que un abono líquido va a penetrar mucho mejor los poros. Y bueno, ahora ya saben qué es el biochar, por qué hacerlo y cómo hacerlo. En solo 6 pasos. Si les gustó el video les invito a que den like y que se suscriban. Puesto que de lo contrario el algoritmo de YouTube no les va a mostrar los siguientes videos. Muchas gracias.